Tú estás metido en un lío, tú estás puesto pa' lo mío, tú estás metido en un lío, tú estás puesto pa' lo mío. Y si tú quieres lo mío, por tomadarte, desde que vi te to, de seguida te pisaste co' al mate ¿Dónde está lo que tú te buscaste, si tú ando al tribu te tengo a hacke? Tú quieres lo mío, por tomadarte, con un fernández que de mí tú te pegaste la macate, voy hablando disparate, tú quieres lo mío, por tomadarte. Ya lo activo, 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 lo activo... Sé que desafíno vale algo que yo desafíno. Tú estás metido en un lío, tú estás puesto pa' lo mío. ando activo, con pilas de ESP hablo en el bolsillo, y un vestido claro que dios me lo bendigo siempre activo, que nadie se pase conmigo, y si es que desapare embarrassment сч Weiss que avaliando los yo desafino. Ando activo, con pilas de ESP hablo en el bolsillo, y un vestido claro que dios me lo bendigo en el bolsillo, y un vestido claro que dios me lo bendigo siempre activo, que nadie se pase conmigo, si es que desapare Malaysian Event slide 35 defence Come on아 anything sein the Ya anda activo, entonces activo, entonces activo, si hay que desafino valemos que yo desafino. Tú estás metido en un lío Tú estás puesto pa' lo mío Tú estás metido en un lío Tú estás puesto pa' lo mío Tú estás puesto pa' lo mío Tú estás puesto pa' lo mío Deris, el instructor musical Chumine, alante como es punto net Element, esto es el ruso, el comandante Richard Gant, la gente que estamos moviendo el F Tú sabes, ponte de este lado Pa' que controle con F.T.